Con cancion chentí Y si hubiera reche de rechocolata, tómalo papá Tómalo papá Tómalo papá Tómalo papá Ahí está la Jenny Ahí está la Jenny Tómalo papá Tómalo papá No, no, no grabó por aprobata de 100 y 10 Tómalo Tómalo papá Tómalo papá Tómalo papá Tómalo papá Tómalo papá Chíac, chíac, chíac Órale, órale Una, dos, tres Chíac, 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 chíac Tómalo papá Tómalo papá Canción de Si hubiera rechocolata, licencia, hermano Vamos a afinar la guitarra Hach, no cantaron canciones de prima Primas Unán cantaron canciones de prima Ha, se vino canciones de amor sin palabras Llachó Ochseguén ¡Claro! ¡Ya, Mike! ¡Van a final! ¡Van a final! ¿Quieres? ¿Rip, red? Ya está, ya está, güey. ¡Vamos! ¡Hazle melodía! ¡Colcranac! ¡Colcranac! ¿Crees que las canciones más viejitas son buenas, Char? Sí son buenas. Yo creo que las viejitas son más buenas Chie, ha hecho un amor sin palabras Hay todo, el canso que el chibito está ¿Qué estás caminando? No tiene pino ¿Dónde está la chita? No tiene pino Una vez Una vez Una vez Si me dices uno Pues si, por aquí a vez Así, así Yo metí a boles Es que veis que estaba hablando ¿Va? ¿Va? Pues sale el que tarde que se va a estar ahí ¿Vale? 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 Si no te que no saca testigo, muchachos No hay nada ¿Vale? No hay nada No hay nada Me gusta el chiche ¡F million! ¡F million! ¡F million! ¡F million! ¡F million! ¡F million! ¿Qué es lo que haces? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Tripa! ¡Tripa! ¿A mí o no, a mí? ¡No, peca luego el único que te queme! ¡Déjeme, déjeme! ¡Déjeme, déjeme! ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres! ¡Cuatro! ¡Chao, chupes! ¡Yo soy el chupo! ¡Es que no la tiré! ¡Chao, chupes! ¡Chao, chupes! ¡Chao, chupes! ¡Chao, chupes! ¡Haz un etana a ti, Chao, cha! ¡Ya, cha! ¡Chao, chupes! ¡No me dejes nada! ¡Chao, chupes! ¡Haz un loco a ser la suave! ¡Haz un loco a ser la suave! ¡Se fue como a ser el bésil! ¡Porque ser la suave! ¡Se fue como a ser el bésil! ¡Eto es loco! ¡Más también. ¡Chao, chupes! ¡Chao, chupes! ¡Bienvenido seas hermano! ¡Muiz! ¡Chao, chupes! ¿Necesось ese el bésil? ¡Haz un coraje! ¡A la favourite initial! ¡A la vare! No, pero sé, es que es como corrido, ¿verdad? Ya, dale, pues, y alabaré. Alabaré, alabaré, alabaré. No, espérate, espérate. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Bueno. Alabaré, 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 alabaré a mi señor. Corre, chica. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. El otro, güey. Dios de iguano en la cruz y en la valla Pendencia al Exercicio del�롰 Les han convertido en puedes poner texto ¡Tantoche! ¡Talcirita! ¡Talcirita! ¡No, no, no! ¡Talcirila! ¡En la mas conquista! ¡Tilnarech, le hechirata, wey! ¡Toma la papa! ¡Toma la papa! ¡Toma la papa! mi cuñado toma la mamá toma la mamá el gáncer toma la mamá el david toma la mamá Murcio toma la mamá el bayro toma la mamá la mica toma la mamá como que papá siempre toma la mamá eso es así las parejas están ahí con su hija y todo grábalo pues ya se me lavaré prima toma la mamá ya se me lavaré Cecilia toma la mamá la mica toma la mamá la Jenny toma la mamá chela ya sin esto chita casi nada toma la mamá jajajajaja ya se ve jajajajajaja ya es cosi tío ahora sí ya se ve un corritas ya se ve un corrieta jajajajajajaja jajajajajajajaja pero no se catar que te ve que te ve vén tala algo ahí Gracias hermano, esta noche están invitados en este cumpleaños de la Yenny. ¡Casi nada! ¡Casi nada! ¡Tómalo papá! ¡Tómalo papá! Es todo, es todo, es todo, hermano. Amados oyentes, es todo castellano. Hermanos oyentes, es todo castellano. Gracias por venir aquí en esta casa del casi nada. ¡Aplausos señores! ¡Aplausos! 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 ¡Fu-fu-fu-fu-fu-fu-fu-fu-fu-fu-fu-fu-fu-fu-fu-fu-fu-fu-fu-fu-fu... ¡Aplausos! ¿Qué es lo que les damos en la ciudad? ¿No? ¿Es bueno que la gente nos ha enseñado? El chiquilín Rechis para aprender Dios dijo Y construye una barca Chela Rechis no lo tengo en la mente Rechis 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 Si Si Lo ippy Rechis Rech Rechis 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 Res Des Res 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 Videograbaciones y chel.